Porque la iglesia es como un edificio con fundamento sólido, pero con grietas y suciedades, siempre necesitado de ser reparado y reconstruido, hecho de muchas piedras vivientes, de las cuales Pedro es la primera. Después vienen las demás, nosotros, que somos pequeñas piedras con las que hoy Jesús quiere continuar construyendo su iglesia. Por pequeños que nos veamos, recordemos que en las manos de Jesús, como ha dicho el Papa, la piedra más pequeña se convierte en preciosa, porque Él la recoge, la mira con gran ternura, la trabaja con su espíritu y la coloca en el lugar adecuado, el lugar que Él desde siempre ha pensado y donde puede ser más útil a toda la construcción. Siempre hablando de la iglesia, dice Jesús que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Literalmente el texto griego dice las puertas del Hades. El Hades no es exactamente el infierno de la condenación eterna. Por eso la traducción infierno no es tan correcta. El Hades es el lugar tenebroso de los muertos, el lugar de la muerte. Imaginado aquí como una ciudad en cuyas puertas se postan feroces guerreros que desean perder a la iglesia, arrastrando al mal y a la muerte a los discípulos de Jesús. Por eso Jesús dice los poderes del lugar de los muertos no podrán contra la iglesia. Aunque este poder de la muerte quiera arrastrarnos al pecado y al mal, Jesús resucitado, quien posee las llaves de la muerte y del Hades, como dice el libro del Apocalipsis, nos asegura que la iglesia no quedará nunca derrotada. Tampoco los poderes humanos que se imponen en la historia con la mentira y la violencia, aunque intimiden a la iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. En algunos de nuestros países, la iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia, defendiendo a los pobres y a las víctimas. Sin embargo, por dura que sea la persecución, tenemos la certeza de que las fuerzas tenebrosas del mal no tienen la última palabra y no doblegarán ni destruirán nunca a la iglesia. Jesús nos lo asegura. No tengamos miedo.